¡Suscríbete! Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad conurbano y de todo el país, acá te vamos a contar lo que no te cuenta ningún otro noticiero y podés conocer la realidad de las villas 24 horas en nuestro portal mundovilla.com y escribir y opinar sobre lo que sucede en este programa con el hashtag Mundo Villa en DTV Bueno, aquí nos acompañan en este programa nuestros periodistas Emilia, Gustavo, Dalma, ¿cómo les va chicos? Bien, y tenemos un programa muy interesante porque nos acompaña un amigo de la casa está aquí Gualdemar Cubilla, que bueno, él es un educador popular, licenciado en sociología y realmente tiene una historia enorme y realmente un laburo enorme es coordinador de la Biblioteca Popular La Carcova y bueno, entre otros laburos que ya vamos a contar, que es mucho ¿Cómo estás Gualdemar? Muy bien, gracias y muy a gusto estar acá Ahí está, vamos a estar conversando contigo y conociendo a Gualdemar que realmente está muy bueno escucharlo Pero chicos, antes quiero que me cuenten, ¿qué está pasando en las villas? Bueno, que según un estudio que realizó la Universidad Católica Argentina desde el Observatorio de la Deuda Social de la Infancia salieron estos datos que son muy alarmantes y es que uno de cada tres chicos se alimenta en comedores comunitarios y en el último año bajaron severamente su dieta Durante las encuestas, durante las entrevistas que realizaron los chicos de la UCA también dieron los resultados de que el 8% aseguró haber pasado hambre y la verdad que hablando de la situación y de la crisis alimentaria que están viviendo los chicos en todo el país es muy terrible muy terrible saber que hay niños que están pasando hambre y que además hay una ausencia del Estado y no los ayudan Esto es algo que venimos viendo en muchos informes que hemos hecho acá sobre comedores de cómo aumentan las bocas y cómo hacen magia los coordinadores de los comedores para racionar las raciones Así que bueno, alarmante para tener en cuenta a todo el sistema político Gustavo Sí, Joaquín, te cuento que debido a diversas denuncias sobre el servicio postal en los barrios la Defensoría del Pueblo realizó un relevamiento el cual dio que solamente el 18% de los referentes encuestados afirmaron tener un servicio puerta a puerta de correo El 55% restante dijeron que tenían como un punto en común que siempre suele ser la casa de un referente o la capilla del barrio y el 27% restante es nula el servicio postal o no recibe directamente el correo Bueno El tema del correo, nosotros hemos estado bastante al frente en su momento con el tema de los correos Y fue noticia hace poco Hace varios años atrás En la 21 Hace una semana fue noticia que se había despedido al único repartidor de correos en la Villa 21 Cuando hablamos de inclusión también hablamos de eso Exactamente Dalma ¿Qué tal Joaquín? Yo te cuento que en la Villa 31 ya está funcionando el primer cajero el primer cajero de todo el barrio que también tiene este trasfondo de poder dar talleres desde la Secretaría de Integración Social y Urbana a la gente para que lo pueda usar y trabajar todo esto de la inclusión financiera que tanto vienen trabajando el Banco Ciudad entre otros Bueno, está buena la bancarización puede dar una mano para no tener siempre la mano Hay que tener primero la tarjeta la plata y después el cajero pero está caminando Bueno chicos, si les parece vamos ahora a hablar con nuestro invitado del día que es un lujazo la verdad tener a Gualdemar Cubilla acá por toda tu historia por toda tu experiencia y por todo lo que él transmite en cada una de las charlas que hemos visto de él y que lo hemos acompañado en los barrios abiertos Somos tu fan transformadores Él es sociólogo, educador popular y me gustaría que arranques como para abrir la entrevista que cuentes para los que no te conocen en qué marco y por qué elegiste vos para que cuentes tu historia elegiste sociología para estudiar incluso teniendo en cuenta todas las polémicas que se abra sobre el estudio de los pibes de las villas a la universidad Bueno Que es revolucionario eso La verdad que es una pregunta central y cuesta mucho llegar a la respuesta ¿Viste? Como que Yo me hice universitario estando preso en el año 2008 en la unidad penal número 48 San Martín porque hubo una decisión política de una universidad nacional de garantizar la educación a personas presas ¿Viste? Como que Quizá la pregunta siempre fue ¿Por qué tuvimos que llegar a estar detenidos para poder alcanzar la universidad? Una pregunta casi difícil de responder Pero sí es muy valioso que una universidad nacional se haya hecho cargo de una demanda explícita de un grupo de personas detenidas que le solicitaron que garantice el derecho a la universidad el derecho a la educación que que tan en discusión está ¿No? Como que ahí necesariamente uno toma posición ¿Viste? Como que no el hecho de que se hable o que se imagine una restricción presupuestaria a las universidades nacionales o que se intente pensar un proceso de privatización de la educación pública la verdad que es una discusión central en este tiempo por lo menos acá en Argentina más cuando vos caminás una universidad nacional acá en el conurbano y ves está llena de latinoamericanos no es solamente una universidad de los argentinos o de las argentinas o sea una distinción de América del Sur es nuestra calidad educativa Claro y en vez de tomarlo como un orgullo es decir podemos formar generaciones latinoamericanas se toma a veces desde el aspecto xenofóbico estamos gastando en cuando quizás la mirada tendría que ser por otro lado Y no sé mi vieja paraguaya ¿Verdad? O sea y si bien yo no hablo guaraní no podemos desconocer la historia de uno ¿No? Como que más allá de los límites jurisdiccionales entre las naciones somos como una cultura compuesta ¿No? y no podemos desconocer de eso o sea a mí me tocó lamentablemente empezar mi estudio universitario estando preso pero la verdad que también hoy en día es muy grato poder compartir la experiencia no solamente para las presas y para los presos que tienen derecho a la educación y que pueden también aportar mucho en materia educativa sino también para todos los pibes y piba villera ¿Viste? como que muchas veces se piensa que el pobre no puede acceder a la universidad o no tiene las condiciones intelectuales para hacerlo y la verdad que es solamente saber que las universidades son nuestras y que hay que aprovechar terminarlas estudiar 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 resistir y estar ahí ¿no? yo llevo uno o dos diez años dentro de la universidad ¿Cómo fue ese proceso de estudiar dentro de un penal? La verdad que fue bastante complejo porque igual teníamos ventaja nosotros cuando digo nosotros hablo de esta experiencia de la universidad nacional en la unidad 48 ¿no? como que cada mundo educativo dentro de cada cárcel es particular nosotros tuvimos la ventaja que teníamos como referencia a la experiencia de la UBA en el Devoto ¿no? como que era quizá lo primero que empezamos a leer a la hora de proyectarnos era esa experiencia y lo más rico de mirar esa experiencia la del CUT fue entender que la educación o la garantía de la educación que estábamos pensando nosotros también era para los guardiacárceles ¿no? como que porque entiendo también que la creación del CUSAN el CUSAN es el centro universitario de la Universidad San Martín dentro de la unidad 48 que quizá la composición de presos del CUSAN eran presos sociales digo yo ¿no? como eran presos pobres presos analfabetos en cambio la composición que funda el CUT eran más de índole de presos políticos como que tenían una historia tenían experiencia eran formados eran ilustrados venían no con tanta hambre podríamos decir o sea sin o sea tampoco esto quiero solamente para marcar quizá esa distinción que hizo que nosotros empecemos un proyecto diferente con guardia cárcel y bueno y asumir este riesgo de semejante proyecto así atrevido y vos estudiaste con ellas con guardia cárceles si estudié con guardia cárceles fue mi compañero hoy hay dos graduados licenciados también en sociología que son compañeros míos y fui docente también de guardia cárceles pero vos le corregías los parciales llegaste a ese punto estar preso y ser docente universitario estando preso y tener alumno de guardia cárceles tu momento de poder no era pornográfico pero era bastante excitante o sea sinceramente por supuesto claro tu momento era si tener la posibilidad ahí un poco de relacionarse de otro lado no tanto del castigo era un proceso de formación universitaria un momento que generalmente el preso y el guardia cárceles son como enemigos digamos y de repente rompiste con él se rompió con él yo creo que ese fue el cuento de que me comí también de muy chico como que yo no digo que está todo bien con la policía pero si reconozco que son parte de nuestra sociedad así como los pibes villeros estamos todos estamos todos en la misma y si no no tenemos la valentía o la decisión de poder vincularnos perdemos lo que planteas porque justo lo hablábamos la otra vuelta con los chicos en una mesa de producción sobre el tema de la policía muchas veces ahora que en capital hay mucha más presencia de fuerzas de seguridad muchas veces de prefectura que son pibes que vienen del interior y a veces la policía federal pero no tienen ni idea donde están vienen con miedo vienen con prejuicios y mandan macanas vienen con un full track pizan una chica de cuatro años vienen con las películas de tropa de élite en la cabeza entonces es un poco lo que planteas vos como se romper con eso y como nosotros también asumimos ese desafío de contar nosotros mismos nuestras propias historias o si no siempre la cuenta otra la cuenta otra la cuenta a favor del otro en cambio nosotros podemos también contar de nuestra historia nuestra experiencia y que creo que tenemos mucho por aportar en materia civilizatoria tenemos mucho por aportar una experiencia miserable de vivir miserablemente nosotros los villeros o sea tenemos una capacidad económica que tranquilamente podríamos compartirla para salir de esta de esta dicotomía casi totalmente enfrentativa entre la fuerza de seguridad y los pibes hay que entender que son laburantes igual que o sea viven en el barrio también muchos Valdemar ¿qué significa para vos el SEAMSE? ¿cómo? en este momento ahora mirá hay una discusión bastante interesante sobre una modificación legislativa que permitiría cambiar el proceso de tratamiento de la basura pasaría del entierro a la incineración ya fue incinerable antes del entierro yo vivo en la Carcoa y la Carcoa está en Suárez y el SEAMSE está en Suárez toda la basura que se produce en la capital federal va a nuestro barrio a Suárez y gran parte de la basura que se produce en el Conurbano Valorense va a nuestro barrio entonces vivir en la Carcoa o vivir en Suárez de alguna manera es vivir en un basural ahí la relación con la basura es bastante particular o sea como nosotros muchas de nuestra familia hicieron trabajo de la basura hicieron o se hicieron cirujas de profesión como una experiencia específica de cómo saber el tratamiento de la basura qué reciclada qué no reciclada ¿no? como sí y el proceso de reciclaje también que es bastante complejo por eso digo yo como tenemos mucho para aportar ahí hay un saber de los cirujas de los trabajadores de la basura que necesariamente tiene que ser compartido con aquellos que están pensando en este tipo de política de ¿no? como o sea yo creo que ahí como sociedad perdemos mucho nosotros si no escuchamos las voces de los sin voz dirían algunos pero que sí tienen mucha experiencia ¿no? claro bueno ahora vamos a seguir hablando porque se nos terminó el primer bloque pero Waldemar por supuesto tiene un laburo enorme ha impulsado varias bibliotecas en penales o sea que hay un trabajo de fondo enorme que Waldemar nos va a ir contando y además de todo lo que estamos charlando son temas centrales en lo que hace también la cultura de los barrios vulnerables ¿no? que hay que romper bueno en el próximo bloque no se vayan que tenemos más Mundo Villa tenemos un informe especial de Gustavo Lara que hizo en Villa 31 sobre uno de los escritores del barrio de los poetas con nadie rojas así que no se vayan que tenemos mucho más Mundo Villa y una gran entrevista hoy Waldemar Cubilla hola buen día me llamo Agustín y y lo que me gustaría acá de la Villa que que baje más el alquiler porque cobran muy caro eso es lo que yo pienso porque acá no deberían cobrar el alquiler es muy caro porque nada se paga acá pero la gente exagera y y no tiene que ser así dale gracias aquí no hay caviar pero hay maíz para que queremos radio si aquí hay tambores oye aquí no hay caviar pero hay maíz para que queremos radio si aquí hay tambores oye aquí estamos de vuelta en Mundo Villa y podés escribir y opinar sobre este programa con el hashtag Mundo Villa en DTV y conocer la realidad de las villas a través de nuestro portal mundovilla.com como les habíamos prometido vamos a ver el informe que hizo Gustavo Lara en la Villa 31 con el escritor Nadie Huamán Rojas ¿Cómo conociste acá a la Villa 31? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a la Argentina? porque sos originario de Perú ¿no? Sí soy peruano llegué en los tiempos de 90 va a regresar y esta es mi segunda venida estoy acá hace 11 años de lo que cuesta ser escritor y sobre todo vivir de eso actualmente tu actividad ¿cuál es? yo me digo a la compra y venta de cosas usadas la otra vez nos mostrabas un montón de libros que recuperabas también a esa gente que le compraba Sí da una pena que los cartones los traigo pero ¿qué pasa? como tengo esa amistad con mi bigote y traje libros cantidad de libros ahí los tengo copilados en cajas y cajas y más antes había estaba habiendo una biblioteca popular se los mandé todos los libros pero ahora creo que recién están retomando los locales y bueno a la alguna casa para entregar todos esos libros que tengo es una pena ¿no? Y justamente yendo un poco a este ¿en qué te inspiras para escribir? De la realidad y aplicamos los sueños de cómo queremos ser o por los golpes que a veces sentimos vemos la indiferencia o ve a un niño que está acá no es así y a veces hemos tenido una infancia difícil ¿no? Y aportamos la sociedad que está más convulsionada o que se vive acá ¿no? Y te llama te despierta bueno eso es lo que siento no sé cómo sentirán ¿entendés importante la lectura y la escritura? Sí entiendo que eso eso te abre más los ojos y te enseña que no te vuelvan a engañar o cuando estemos más jóvenes saber qué decidir y qué hacer o la situación política y económica y social ¿no? Si uno escribe es para que lo lean ¿no? Sí creo que acá es donde tengo que comenzar como tocó en antes al sitio de las pobrezas donde no lees ¿no? Es acá donde se tiene que iniciar porque va estos son los que siguen luego Muchísimas gracias Nadia Gracias a usted amigo Gracias por darme este espacio Qué bueno qué hermoso el laburo de nadie ¿no Gustavo? Sí bueno y él ya tiene cuatro libros editados el último es La grandeza del inmigrante y habla justamente de sus vivencias ahí en la Villa 31 y hace poquito él viajó a Perú porque en Chosica su pueblo natal logró hacer un encuentro latinoamericano de escritores que vino hasta escritores de Irak no sé Irak, Israel así que la rompió está muy ilusionado con poder hacer el año que viene algo acá en Argentina y en la Villa 31 ¿no? que es su lugar hoy por hoy Bueno, ahí va a tener la Casa de la Cultura la 31 es lo que dijimos nosotros vamos a estar coordinando el mundo hoy y quería preguntarte bueno, Waldemar vos que llevás tanto la bandera de la educación popular y esto ¿qué es lo que para vos representan las bibliotecas populares? yo creo que las bibliotecas populares no sé si todas las billeras las billeras claro el contexto tiene que ver mucho también no, escuchándolo a nadie ¿no? o sea, como que él decía hablaba justo dijo la palabra biblioteca popular ¿no? y cómo imaginaba una biblioteca popular en la 31 dónde depositar toda esa acumulación de libros que va teniendo que va encontrando como perdido no como esos libros sin... es que exactamente bueno te interrumpo porque vos viste que él de escritor no vive seguramente él vende cosas recuperadas qué sé yo y encontrar que los mismos cartoneros le llevan mirá encontramos libros Tomás se los regalan y él los va apilando para regalarlos a bibliotecas populares vos ves el sacrificio que hace él todo y ves este el oficio que tiene ¿no? el compromiso y que la biblioteca popular en definitiva se instituye como una posibilidad de vivir distinto de vivir distinto a la villa de apropiarnos de la palabra de esto que hablamos recién de poder contar nosotros mismos nuestra propia historia porque el cartonero que le da los libros a nadie está perdiendo plata porque es papel blanco papel de segunda en su economía o sea no es que no le cuesta no es que no le sirve no es que no le sirve sino que está ahí de alguna manera invirtiendo en la posibilidad de imaginar una biblioteca para el barrio yo creo que las bibliotecas populares en la villa realmente son necesarias y debería haber una política pública encargada de la creación y del financiamiento de las bibliotecas populares en la villa fomentar fomentarla o sea que un que un nene o una nena villera pueda tener los mejores libros también no que tenga la posibilidad claro de crecer en un espacio de libros nada de tocarlo leer de saber que lo que es una biblioteca popular posibilita otro horizonte de vida la posibilidad de proyectarse te proyecta distinto o sea no es lo mismo crecer sabiendo lo que es una biblioteca y crecer desconociendo lo que es una biblioteca a leer bueno a grandes escritores que te abre la cabeza los libros el hecho de también identificarse con historias me imagino que eso es lo más fuerte yo creo que todo lo que está escribiendo nadie de alguna manera cuando se lea cuando podamos leerlo muchos van a sentir sentirse reflejados como ahí y quizás sea un gran escritor exactamente Waldemar ¿qué pensás de la meritocracia? que es que es es un es un es una forma de contar la la sociedad bastante sesgada para mi punto de vista o sea como que que uno no vive no anda viviendo solo ¿viste? en la vida o sola o sole no como que uno anda viviendo con otros con otras o con otras empezamos Juan a mi me gusta esto porque juego el lenguaje claro claro en mi experiencia muchos intentan contarla como un gran mérito de mi parte ¿no? como que yo un día desperté y me transformé en el pibe que se dio cuenta que no tenía que robar más y que tenía que armar bibliotecas populares o sea no no es que soñé no o sea no es es un laburo colectivo es un laburo de muchos que compromete a mucha gente que compromete a muchas instituciones que tiene mucho trabajo dispuesto invertido ahí o sea la meritocracia puede ser útil para poder contar fragmentos de experiencia pero no es la justificación última de ningún tipo de política ni ningún tipo de proyecto o sea todo lo que podamos hacer en sociedad o cualquier siempre compromete a otro o sea yo para que hoy pueda estar acá es porque Gisela mi compañera está en casa o sea y eso también se tiene que contar no es una cuestión mía o de cualquier persona individual o sea no sé para que ustedes estén acá hoy o sea muchas de sus familias están en están sosteniendo desde otro lado no hay como es un gran desafío para mi transitar la meritocracia y que te pongan ahí todo el tiempo seguramente también es que la meritocracia se acaba que la meritocracia sería el si tenés aptitudes están los mejores ¿no? los mejores se acaba en el momento en que hay 10 puestos de trabajo y hay 100.000 tipos que lo necesitan entonces ahí se acaba la meritocracia porque debe haber 100 que son buenísimos pero nada más entran 10 ponele y no hay oportunidades tampoco entonces ahí hay una cuestión también de base de oportunidades pero también quería que cuentes también tu experiencia en este sentido de la meritocracia de esta propuesta que te planteaste de armar bibliotecas populares en penales me parece que es un laburo extraordinario sí, fue quizá un en el primer inicio fue sobrevivencia ¿viste? como vivir la cárcel de la mejor manera posible ¿no? yo siempre me preocupé mucho por mis dientes ¿no? y por mis ojos por mi cuerpo o sea ¿no? fui condenado a estar 12 años de prisión a los 18 años por lo cual de alguna manera decía si salgo vivo de esta quiero sonreír y cuando salga lo lograste y la educación y la educación te permite vivir la cárcel de otra manera ¿me entendés? si vos te anotás en la escuela estando preso ya te asegurá que todos los días o cuando tengas que ir vas a poder caminar un poco más vas a salir de la celda ¿no? y por una maña que tenía de leer yo ¿viste? como siempre leí siempre me gustó nada leer siempre tuve esa 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 enseñanza de mis padres de que con la educación podía vivir distinto que era a través de la lectura y la verdad que que de chico como que leo ¿no? pero en la cárcel cuando mi familia me iba a ver y me iba llevando libros se fue armando como una biblioteca casi sola ¿me entendés? o sea dejé un libro en la mesa el otro día dejé otro 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 empezaba a acumular libros y de alguna manera fue un gran capital literario dentro de la cárcel que después se transformó en una biblioteca como más más pública más para otros que dejó de ser mía como era una cuestión más privada que después se vuelca a la sociedad o en este caso una sociedad encerrada porque estamos todos presos pero seguimos siendo parte de la sociedad aunque estemos presos porque hay presupuesto para eso ¿me entendés? o sea no es que no es solamente una cuestión de que si me banco no me banco lo que estén presos o sea cada vez que discutimos el presupuesto nacional hay una parte que va por ahí ¿me entendés? entonces como somos parte que después me vuelve me vuelve universitario esa experiencia de bibliotecas en la cárcel hace la posibilidad de que se piense este proyecto con la universidad nacional me vuelve universitario y cuando me encuentro en libertad yo me pregunté siempre ¿cómo ahora hago para no volver a estar en Cana? porque venía criado en la cárcel ¿viste? como ¿no? sí y ahí como entendí casi inmediatamente que era a través de las bibliotecas y armé armamos la biblioteca que hoy en día es la que no interesa y no ocupa que la biblioteca popular de Carcova y que sin darnos cuenta al modo de nadie somos la única biblioteca que está metida como en en la parte aquella villera de Suárez en donde tiene que estar en donde tiene que estar y que hoy me siento muy orgulloso de poder contar que hay otras bibliotecas que están naciendo ahí en la periferia de José Luis Suárez bueno ¿sabés que ese nos fue el programa? pero quiero que que nos des un cierre bueno ¿qué expectativas tenés vos? ¿qué proyectos? sabemos que tu palabra es muy codiciada que mucha gente te quiere escuchar das muchas charlas sí ando trabajando mucho la verdad como que siempre digo hay un amigo mío que decía agradezco hablar con la incertidumbre de ser escuchado pero con la certeza de ser perseguido ¿no? un amigo de todos volviendo insistiendo en que lo villero o que quizá los sectores populares o los sin partes tenemos mucha experiencia que aportar a la sociedad ¿no? como ahí insisto a mí me toca la materia educativa y quizá la política penitenciaria ponele por una experiencia de vida quizá ustedes las más periodísticas pero sí que tenemos mucho ¿cómo no va a participar una persona que vive vivió siempre en la 31 de la planificación urbana? claro eso es lo que me preguntan ¿cómo en el diseño en la aplicación y en la evaluación de una política pública que encima nos compromete a nosotros no tenemos voz ahí como con con peso ¿viste? como decidora ¿no? como no es solamente porque quiera ser jefe sino como nosotros después de tanta acumulación de experiencia podamos poner en valor social ¿no? que sea útil si vas a hacer algo donde vivo yo por lo menos involucrame no me corté ese árbol bueno muchas gracias Waldemar Cubillas educador popular licenciado en sociología un gusto que hayas estado aquí un lujo para nosotros escucharte aprendemos cada vez que te escuchamos para mí Mundo Villa así que gracias gracias Waldemar gracias chicos Emilia Gustavo Dalma pueden opinar sobre este programa con el hashtag Mundo Villa en DTV e informarse sobre la realidad de las villas a través de mundovilla.com y comunicarse con nosotros a todos los que quieran participar de los voluntariados de los talleres de periodismo que hacemos escribirnos vía nuestras redes bueno esto fue Mundo Villa pueden vernos todos los martes a las 21 horas aquí en DTV muchas gracias aquí no hay caviar pero hay maíz aquí no hay caviar pero hay maíz aquí no hay caviar pero hay maíz ¿pa' qué queremos radio si aquí hay tambores? ¡oye!